Ah, esperen, un poquito. Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video. ¿Cómo están? Yo he venido para ayudarlos a mis pollitos hermosos. Como ven, aquí tengo pollitos de mascota. He estado controlando una casa fuera de cámara. Y bueno, creo que no se han dado cuenta aún que soy carnívoro. Y que tengo sus restos en un cofre. Algún día planearé dejarlo hacer. Ah, por cierto, en ese cofre ya no hay casi nada. A ver, Comper. Pero acá tengo cofres que sí me sirven. Por ejemplo, el cofre de la comida. El cofre de carbón. El cofre de los minerales, que ya me gasté el hierro. El cofre de lo que me puede servir. Por ejemplo, herramientas, cosas. Y también el cofre de los huevos que van echando mis adorables pollos. Bueno, creo que voy a ir de minas. No sé qué. ¿Me llevaré esto? Bueno, no. A ver. ¿Me llevaré? Este. No, ya sé lo que me voy a llevar. Esto. Esto. Se preguntarán para qué. Pero les voy a decir para qué. Para hacer una piscina. Sí, ustedes entenderán. Pero a ti no te gusta el agua. Pues a mí me gusta más o menos. Sí, me gusta el agua. Pero es solo cuando yo puedo salir cuando quiero. Si no puedo salir cuando quiero, es cuando no me gusta el agua. Ok, vamos. Uvejita. Bueno, ya no las necesito. Ya entonces no tengo una cajita. No, no se esperen. Por favor, cinco minutos. Ah, bueno, no. Cinco minutos, no. No trasé casi nada. Sí. Ahora, vamos a hacer una pequeña piscina. A ver. No más. A ver, esperen. Ok, ahora sí. Después de los espirales, los alunos es que puede. Que va a tomar. A ver. Vamos, recogamos la arena. Seguimos. No, 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 no me costará romper esto. A ver. No manches. Es que pongo arena. Es que pongo arena. Es que pongo arena. Porque si pongo otro bloque va a ser bien difícil romperlo. Y no sé por qué en el desierto. Es que sí. Igual, de seguro Santiago me lo recomendó. No sé por qué todo le echo la culpa a Santiago. Vamos a ver. ¿Y no puedo tomar más agua? No manches, ya no puedo. Bueno. ¿Qué será por más agua? Un pequeño corte. Ah, sí, cierto. Antes de irme, miren lo que hice. Ah, un punto. Es un pequeño cultivo. Para que no tenga que estar siendo carnívoro. Ábrese el corte. Listo. Todo bien. No manches. Me gasté un montón de corazón. ¡Ah! Listo, comí algo. A ver. Eso. Bueno. Creo que voy a ir de cacería. A ver. Aquí está. Manches, otra vez. Bueno, ya. A ver, mi espada. Ya sé. Les hago un poquito más la luz. Listo. Ya sé. Dieron que están muy gastados. Es que piqué mucha madera y... Como lo gasté también en palos. Pues eso fue lo que pasó en el que esté. Ok. Tú no me sirves. Tú no me das comida. A ver. ¿Dónde podrían usar más animalitos? Me serviría encontrar un pollito. Para matarme. Pero de todos modos, ellas no lo sabrán. Muy bien. Voy a hacer carne de cerdito. ¿Sí? Siento que se está haciendo de noche. Pero creo que soy yo. Y aquí sí. No manches. Sí se está haciendo de noche. Vamos a mi cama. Rápido. Mañana seguimos con la cacería. A ver si encuentro unas semillitas. Más. Sí. Sí, me encontré. Ya quiero que mis cultivos crezcan. No, creo que ya ha crecido. Sí, ya ha crecido. No, oveja. No nos pises. Maldita. Nos pisaste. Qué asco das, oveja. Iban creciendo tan bien. Y tú. Nos pisas. Qué asco das, oveja. Ah, esperen. Un huevito. Espera. ¿Dónde traigo el huevito? Allá. Bueno, a dormir. Ok, sigamos. Bueno. Mataré a mis pollitos, pero no. Son mi mascota fiel. Tú quita de aquí. Bueno, no. Aunque casi ni me sirves, pero... ¡Ay, no manches! Ah, no, eso no. Eso lo puedes hacer luego, luego. XD, perdón. Es que me enojan mucho los anuncios. Ya, no. Guardamos los dos huevos que dejamos. Me dejaron. Ok. Mi asada, sí es cierto. Todo porque esa maldita oveja la cagó. A ver, mi asada. No manches, no tengo asada. Ah, sí, aquí está. Sí, ves, entonces como me planteé si no tengo mi asada. Ok. Vamos a ver si algo más creció. Sí. Ya puedo hacer pan. Tal vez este se lo regala a Torrelero y a Hardy. Aunque creo que mejor me lo como. Gracias por el pan. Pero creo que me falta uno más de pan. Y algo se cayó el agua. Sí, pues sabía que eran las semillas. Pensé que se hacía caca eso. Bueno, iré a cocinar mi carne. A ver. Díganme en los comentarios. A ver, aún no te voy a decir eso. A ver. Díganme en los comentarios. Si quieren que cuando quiera que mis gallinas se vayan, las mato para comérmelas. O digo que se vayan. Les dijo eso en las manos del Brian. Bueno, no es cierto. De Santiago, Catita, Mike Flo y Misups. Ahí vino que Catita y Mike Flo tal vez quieran que los mate. Aunque creo que Catita no. Porque tal vez Mike Flo es carnívoro y quiere que los mate. Así que, a ver. Listo. Bueno, llegamos. A ver, por la puerta de la puerta. Bueno. ¡Qué bien! Comí super gratis. Hola. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo siento. Pero tenía que hacerlo. ¿Por qué este pollito sacó un huevo? Nunca antes había pasado eso. Bueno. No sé. Espero que no haya sido algún pollo mío. Si no, me voy a suicidar. Ok. ¡Qué bonitos mis cultivos! Yo quiero que crezca un tercero para hacer pan. ¡No! No. No te puede decir. ¿Qué le iba a dar a una espada? A ver. ¿Qué pasa? Me mandamos por la comida. Donde tengo que dejarla. A ver. Ajá. Pollito. Digo, huevito. No pollito. Porque no sé. No se va a salir un pollito. Listo. A ver. Pues toma. Un poco de comer para ti. A ver. Voy a ir a recolectar comida. A ver, vamos. Ok. Bien. Comida. Y todavía bien gratis. Véngase para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba gigante esa cosa! ¡Esa cosa estaba gigante! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, sí! ¡Ay, casi me lo como! ¡No! Espera. ¿Qué no me iba a dar pan? ¿En serio? No me dio ni nada. Son semillas. ¿Qué no me iba a dar pan? ¡Ya estaba amarillo! ¡Qué asco! A ver. Eso es un insulto para mí. Sigamos por aquí. A ver. No, porque allá hay una mina. Escucho una tarántula. A ver. Aquí estamos este cactus asqueroso. Lo ponemos. ¿Qué es lo que voy a poner ahí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Esto está mal. Muy mal. Todavía que le tengo un tonto pico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, chicos? A ver. Mi puño es suficiente fuerte para hacer una escalera hasta arriba. No sé cuánto tardaré, pero haré un corte. XD. ¡Por fin! Después de media hora. ¡Ay! 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 Entonces veo que ya necesito comer. ¡Qué bien! Ya me pude liberar de ese pozo. Fue tan difícil. Pero lo que me pareció casualidad es que no se me bajó la comida en todo lo que subía. Pero en lo mismo apunto. ¡Ay, no! No me dejan comer, listo. Ok, ya. Entonces no me veo bien. ¡Listo! ¡Qué bien! Siento muy bien. Pero... Tengo más hambre. ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡No sirio! ¡Callinitas! ¡Uf! Pero mi hijo ya tengo toda la comida en el cien. A ver, no tengo un cubo. ¿Será que puedo ordeñar una vaca? Voy a ver eso. ¡Ah! Ya de esto lo voy a utilizar cuando tenga que usar agua. Aquí sí. A ver... Está muy verde. Pero... no lo suficiente para poder hacer pan. Bueno, te miré por aquí. A ver... ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. Eso de allá es una caca. No es una vaca. A ver... ¡Ay! ¡Quita! Asquerosidad de hoja. En el Minecraft no sirves. Pero en la vida real sí sirves mucho. Pero en el Minecraft no. Así que... ¡Quita de aquí! A ver... Me veré un poco la madera. Tal vez no lo necesite. Bueno... Bueno... A ver... Estamos por más madera. Y tal vez me sirva en algún futuro. A ver... Veamos... Veamos... ¡Veamos! ¡Qué bien! Ya se me está gastando todo el hacha. ¿De quién será la culpa? Esta vez no se la voy a echar a Santiago. Quiero echársela a alguien más. A ver... Catita... Mickey Flo... Antoine... Culpa de Antoine. XD. ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso fue culpa de Mickey Flo! ¿Por qué solo hay ovejas? Como que hay ovejas... No, mira. ¿Cómo es ahí? ¡Muérete! Bueno... Que no sé... Si yo sepa... No hay mucha oveja aquí. No hay poca y mucha vaca. Casi no hay animales. Por alguna extraña razón. Veamos... Los únicos animales que son un montón están en mi casa. De supervivencia. Aquí en el juego, no en la vida real. Bueno... Enseguidita la anda. A ver... ¿Lo ven? ¡Ay! Un pocito bebé. Como este no me da comida, no lo mataré. Si no me hubiera matado, ¿qué sé? Bueno, este ves. ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Una linda vaquita! ¡Dame leche! ¡No, pero no se la tomes! ¡No! ¿Por qué te la tomas? ¿Por qué se la quiere tomar? ¡No te la tomes! ¿Por qué rayos la quieres tomar? ¡Si esto me sirve para encantamientos! ¡Esto está hiper bullado! ¡Deja de tratar de tomártela! ¡No ves! ¡Eso es falta de respeto a la vaca! ¡Dundo personaje! ¡Ey vaquita! ¿Esto no te gusta? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Te llevaré a mi casa! ¡Ahora una vaca en mi casa! ¿Cuántos animales más voy a meter? ¡Equí sé! La vaca siempre la tendré conmigo No sé por qué Pero siempre la quiero tener conmigo Para que me den mucha leche para muchos pasteles ¡Ven! ¡Vente! ¡Vamos! Yo sé que quieres venir aquí ¡Salta! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡Pero la oveja no! Bueno, si quieres todo solo ven ¡Dijimos a la fea oveja asquerosa allá atrás! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ay no! ¡Corre! ¡Nos va a alcanzar! ¡Entra rápido! ¡Entra! ¡No seas gorda! ¡Toma! ¡Entres! ¡Ranjos! ¡Toma! ¡Fuera! ¡No sirves! ¡A ti no te voy a dar nada de comer! Bueno Voy a ver si tengo lo suficiente ¡Vamos! Oye, ¿por qué necesito para hacer un pastelito? ¿En serio? ¿En mi cama? ¡Fuera! ¡En mi cama no se juega! A ver Para hacer un pastel ¡No! ¡Hagas! ¡No! ¡Ah! Tres vasos de leche Azúcar Tres trigos Y un huevo ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Por fin ya no te la tomas! ¡Después de tantos días! ¡Años! ¡Meses! ¡Lo guardaré en la comida! ¡A lo mejor por aquí! ¡No quise! Aquí guardaré cosas que me pueden ayudar a hacer un rico pastel Un pan también Hoy guardaré cosas que me pueden ayudar a hacer comida A ver ¡No! ¡Uh! A ver No creo Seguro que aún no has crecido Así que si me disculpas Me voy ¡No! ¡No oveja! ¡Tú eres la que me seguía! ¿Verdad? Porque no maté Porque no maté A la oveja que me seguía Asquerosa ¡Wa! ¡Wa! ¡Qué mal! No puedo subir ¡Qué raro! Este es cierto Es también raro No puedo encontrar ¡Ah! Sí Aquí son las plantas Que me dan palitos Bueno Esa no me dio Pero se me lo adivino Que este se me va a dar ¡Un palo! Ya tengo dos Seguiré recolectando palos Imagínense Recolectaron Está completo Eso sería suerte de 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 no sé quién De Catita No, porque también le voy a echar la culpa a ella Cuando algo me pase malo ¡Eh! ¡Qué bien! Este me dio dos Suerte mía Ja, ja, ja Como no me pude echar la culpa a mí mismo Suerte mía Me pide ¡Pacuy! 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 ¡Ay! ¡Me piqué! Ok, pero me piqué Un bracito bien hermoso ¡Eh! Dos palos Y uno Ok, creo que necesito ir por mi comida Porque Como ven Ya me sigo muriendo Por falta de comida Vamos En serio Eso no habla crecido aún Me encantaría Ya sacarlo Pero Sí, se ve como no ha crecido Regresaré por ti Quiero hacer pan Venga Dejamos Hola A ver Maderita Wow Y más de un stack Bueno A ver Más, más, más ¿Cuánto tengo? Un stack Y uno y medio Ándale Perga de hierro Por favor Quita ¿Qué puedo hacer? Oh Bueno Un cuadro ¿Dónde lo tengo? Aquí Lo puedo poner Aquí No, se ve muy feo Este no A ver este Feo Eh Ahí casi me puso un huevo Pero no sé dónde A ver Huevitos Huevitos ¿Dónde hay huevitos? Oigan Las ruedas gallinas Ah, aquí ¿Dónde hay huevitos? A ver No Arañas No Ah, no A menos No sé qué es eso Bueno Eso está bien Creo Se van guardando aquí Los huevitos No manches Mejor Me voy a comprar Mejor Me voy a dejarlo aquí Yo pensé con esta que eran Seventa y cuatro Pero al parecer No Ay, perdón Vaquita Lo siento Perdóname No saltes En mi cama Perdón Estoy pidiendo perdón Por favor Perdóname Ya Déjame Ah Me pisas Bueno A ver A ver A ver Chicos Bueno Bueno Chicos Creo que A ver A ver Bueno Yo Me despido De ustedes Nos vemos En otro episodio De Crackman Bye